Tiene la palabra el diputado Julio Sart. Hola. Señor Presidente, queremos sesiones presenciales. Escuchamos discursos brillantes en este recinto que definen claramente que este impuesto no resuelve los problemas que enfrentamos los argentinos. Este impuesto es un balde de combustible que pretende apagar el fuego. Una vez más, este gobierno demuestra su incapacidad y desinterés por encontrar una salida a esta crisis. Suma a la larga lista de impuestos uno más, confiscatorio, retroactivo y que difícilmente pueda ser convalidado en la justicia. Señor Presidente, piensen en las pymes, en los emprendedores, cuentapropistas, productores, profesionales. Saquen el pie de la cabeza a quienes con su esfuerzo diario contribuyen al crecimiento y desarrollo de Argentina. Pongan el foco en la corrupción, el feudalismo reinante en muchas provincias. Bajen el gasto, promuevan el desarrollo, premien el mérito y el esfuerzo. Pongan el foco en la educación, mejoren la salud y la justicia. Acepten el rotundo fracaso en las políticas económicas y de salud. Terminen con el adoctrinamiento en todos los niveles educativos. Recuperen el valor de la palabra y el sentido común. Ocúpense seriamente de gobernar sin rosca, con consensos, convocando a todos los sectores a la luz del día y arriba de la mesa para el beneficio de todos los argentinos y no solo para los amigos del poder y los vivos de siempre. Señor Presidente, la salida no es por ahí. No hay seguridad jurídica, no hay credibilidad. No vendrán inversores. Estamos aislados del mundo, sin plan de salida, sin resolver la coyuntura. No hay recetas mágicas. Solo recordemos el lugar que ocupábamos como país en el contexto mundial cuando hace algunas décadas estábamos entre las primeras potencias del mundo y éramos un faro, no solo en América, sino en todo el mundo. Simplemente dejemos de mirarnos los pies, levantemos la mirada, miremos al este, acá cerquita, en Uruguay, y nos daremos cuenta que para hacer frente a esta situación difícil el presidente uruguayo, la calle Pou, bajó los impuestos porque el sector productivo es el generador de riquezas y puestos de trabajo. El Estado cumple otras funciones que son indelegables. No compite ni anula al sector privado, lo alienta y define las reglas, promueve y facilita, genera las mejores condiciones para el desarrollo y el progreso. Señor Presidente, el gobierno nacional tiene que abrir los ojos y mirar al mundo, los oídos y escuchar, dialogar, aceptar el fracaso al que nos sometieron a todos los argentinos. En este caso, no votaré la aprobación de este impuesto, a pesar de haber acompañado al gobierno votando leyes que considerábamos necesarias. Por lo que adelanto mi voto negativo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias.